Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. En torno a las acciones en contra de la Iglesia Católica por parte del gobierno de Daniel Ortega, el vocero de la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús, el sacerdote José María Togeira, considera importante nombrar a cardenal al obispo Álvarez. Sabemos que hay una auténtica persecución de la Iglesia. Los jesuitas admiramos mucho al obispo Rolando Álvarez. Está entregando la vida por la dignidad y la defensa de su pueblo. Es de una enorme dignidad moral lo que está haciendo. A muchos nos gustaría que el Papa lo elevara al cardenalato. Expresó al recordar que debido a las medidas tomadas por el régimen saninista en contra de los jesuitas, solo 13 sacerdotes de la Compañía continúan en Nicaragua. Tribunal declara inconstitucional decreto que impedía a solicitantes de refugio salir de Costa Rica. La Sala Constitucional de Costa Rica declaró ayer como inconstitucional un artículo de un decreto presidencial que estipulaba que la salida del país de un solicitante de refugio era una renuncia al proceso de solicitud. La Sala Constitucional resolvió que mientras estuvo vigente y produjo efectos, ese artículo lesionó la constitución política y la Convención sobre el estatus de refugiados. En la actualidad en Costa Rica hay más de 200 mil solicitudes de refugio pendiente de resolver la mayoría de nicaragüenses. Y juez cuestiona si pobreza es motivo de aprobar el parole humanitario, que ha beneficiado a más de 20 mil nicaragüenses. El juez federal, a cargo del caso de si continuar o no con el programa del parole, Drew Tipton, cuestionó si vivir en pobreza es suficiente como requisito para optar al parole humanitario. Durante la audiencia en que se presentaron los alegatos finales, Tipton dijo que una gran parte del mundo vive en pobreza. Los 20 estados demandantes consideran que el gobierno de Biden está tomando una medida ilegal porque usa el permiso humanitario para permitir la entrada de migrantes y a su vez les ha obligado a gastar cientos de millones de dólares en educación, salud y apoyo legal para los beneficiarios del programa. También alegan que el gran número de inmigrantes que reciben permiso humanitario en Estados Unidos demuestran que los funcionarios están otorgando dichos permisos en masa y no caso por caso como exige la ley. El programa permite el ingreso a Estados Unidos de hasta 30 mil personas procedentes de países como Nicaragua. Ex militar español desmiente al gobierno de Daniel Ortega y niega haber introducido a Nicaragua al temido caracol gigante africano. Pedro Sierra, el turista español señalado por autoridades de haber introducido a Nicaragua el peligroso caracol gigante africano, niega haberlo metido al país ninguna especie y se declara como chivo expiatorio de una supuesta campaña para que en el país se deje de hablar de la confiscación a la UCA y otros problemas que afectan al país. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, aunque no menciona su nombre, mostró fotografías del ciudadano y lo tilda de traficante de animales exóticos. Pedro Sierra, quien ya se encuentra fuera de Nicaragua, lo niega todo. La foto en la que se le ve con un caracol en la frente afirma que fue tomada en España en el 2020. Y Nicaragua y China firman tratado de libre comercio. A continuación, los productos que entrarán a China con preferencia arancelaria. El gobierno de Ortega Murillo finalmente firmó ayer miércoles 30 de agosto el tratado de libre comercio con China, el cual según permitirá un mayor intercambio entre ambas naciones. El Ministerio de Comercio explicó que se negociaron canastas que incluyen una eliminación arancelaria entre 5, 10 y 15 años, con productos textiles, arneses para automotrices, carne y despojo bovino, pescados, entre otros. Cabe mencionar que pese a los intentos de Ortega por posicionar a China como un socio importante, en realidad el principal socio comercial de Nicaragua es por mucho Estados Unidos. Y en el plano regional, el Congreso guatemalteco desconoce al partido del presidente electo, y declara independiente a siete diputados. El Congreso de la República de Guatemala, dirigido por el oficialismo, desconoció el partido Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arevalo y declaró a los siete diputados de su bancada como independientes en un movimiento más contra la organización política que enfrenta una investigación judicial y varios intentos de suspender su personalidad jurídica por órganos del Estado. En tanto, las autoridades del Movimiento Semilla tendrán que mantener el pulso legal para sortear los intentos de impedir que ambos asuman la presidencia y vicepresidencia de su nación el próximo 14 de enero del 2024. Pues mire, a mí me eligieron para un periodo y yo estoy aquí cumpliendo el mandato que me entregaron las personas que me eligieron para el Congreso de la República. Mi compromiso es cumplir con las funciones. Aquí me tienen hoy. Muy probablemente voy a renunciar de una comisión, pero me voy a quedar con dos comisiones y estaré evacuando mis responsabilidades como las he venido evacuando normalmente. Y para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como radiodarío-nic. Síguenos en Twitter como arroba radiodarioni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.